Yo tengo una pregunta ¿Asado o sushi? ¿Asado o sushi? Muy bien A mí me encanta la verdad Muy bien, muy bien ¿Qué comida es tu favorita de las japonesas? De las comidas japonesas, orientales Unagi ¿Unagi? ¿Saben qué? Yummy, yummy, yummy Bueno, Mar no está Así que vamos con Erika Tienes que elegir ¿Tokio o Buenos Aires? Uff Esas dos, no me puedo Hay otra opción, ¿Tokio o Buenos Aires? Buenos Aires Ahí está Si me preguntas Yo no, saca Dudo Pero Tokio yo no viví Okinawa Okinawa Bueno Bueno, está bien Y Lea Bueno, sí es parecida a la de recién Pero si viene hoy alguien 3 de junio y te dice Tenés que elegir entre irte a Japón De manera definitiva O quedarte en Argentina Para siempre ¿Qué país elegís? Argentina sí o sí Vamos Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Estamos nosotros Por nosotros lo dice Claro Por eso, Prol Bueno, muy bien, muy bien Obvio Bueno ¿Les gustó la respuesta de Takehiro? ¿Sí? ¿Están contentos? Sí Bueno Es su cumpleaños Y lo hacemos Y lo hacemos trabajar Pero bueno Ahora vamos a pasar al momento de la música Takehiro, sabés que esta sección Que creamos más que nada para compartir con la gente Para disfrutar con la gente Bueno, el equipo elige un tema musical Siempre para bailar, cantar o lo que quieran hacer Bueno, en este caso Nuestro equipo eligió Un tema de los auténticos decadentes Pero también Con En conjunto con la Tokio Ska Paradis ¿Conocés esta banda japonesa de Ska? ¿Tokio Ska? Sí Tokio Ska Paradis Bueno Ellos dos El grupo Los auténticos Y Tokio Ska Se juntaron para hacer un tema Que habla sobre Argentina y Japón ¿Sí? ¿Sí? Mirá Lo particular de estos dos grupos Es que son grupos súper numerosos Bueno, los auténticos decadentes Sí, conocés Que estás acá en la Argentina No conocés el japonés Pero los auténticos sí Los auténticos decadentes Es un grupo de más de 18 personas ¿Sí? Y Tokio Paradis Es de más o menos 10 personas también Grupos numerosos ¿Sí? Con muchos instrumentos ¿Sí? Bueno De hecho en este tema musical que ellos tocan ¿Sí? Hablan mucho de la integración mundial Hablan sobre Japón y Argentina Y por eso queríamos dedicártelo a vos Porque hay una parte en donde dice La letra No importa en donde vos estés Nosotros te vamos a acompañar En Argentina o en Japón ¿Sí? Ya lo vas a escuchar ahora En el tema Pero para esto ¿Sí? Queremos estar acorde a la situación O sea La orquesta es muy amplia Y acá somos apenas Siete ¿Sí? Así que vamos a invitar Vamos a invitar a más gente Para que disfrute con nosotros Esta celebración con ONU ¿Sí? Así que vamos por nuestro primer invitado Rapidito ¿Quién es? A ver ¿Quién entra? Chan, chan, chachan A ver ¿Tiene instrumento? ¿No tiene? ¿Sí? ¿Tiene o no tiene? ¿Entra? ¿Sí? ¿Quién es? Una tal Connie Fuerte el aplauso para Connie Está Connie No la veo Pero bueno Está Está Tiene que activar la camisa Muy bien Bueno Otra Otra más Otra invitada A ver ¿A quién más invitamos? Chan ¿Lea? No ¿Quién es? A ver ¿Quién es? De Uruguay De Uruguay Está llegando A ver De Uruguay ¿Quién es? Chan, 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 chan A ver si la conoce Lo conoce Takehiro Mientras podemos Hacer entrar más gente Porque esto va a demorar ¿Sí? De Uruguay Está entrando Están ingresando Sí, todos ¿Qué más? A ver Vienen de África India Francia Estados Unidos Están entrando Dos pesos pesados ¿Eh? Uno Akira Ya veo letra Y otro Bruno Y Parece que una Está el Mayu y Gingo Parece No sé Todavía no aparecieron No los vemos Se está armando la fiesta ¿Eh? Se está armando el grupo A ver Ahí está Mayu Sí, Mayu Hola Mayu Rochi Vamos Rochi Desde Uruguay Akira Desde Beguerano Desde la tienda A Bruno A Bruno no lo veo Todavía ¿Sí? A ver Bruno Estoy o no estoy Estás No queremos Tengo cámara Bueno Ahí ajuste la cámara Se la escucha Todos tienen Instrumentos Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué instrumentos tiene Señor Bruno? Ah ¿Qué es eso? Bueno ¿Todos están listos? ¿Todos tienen instrumentos? ¿Sí? Yo acá tengo Tengo mis palillos De De La batería ¿Sí? A ver Sí, ahí se ve Bueno Vamos con el tema ¿Sí? El tema se llama Conexión mundial ¿Sí? De los auténticos Descadentes Y Tokio Paradiso A ponerle onda Porque esto es para la gente También Celebramos con Ono ¿Sí? Vamos con el tema Música Originales Este ritmo Oscar En este ritual Vos ponés el beat Si me provocas Cuando te sacudís Este ritmo es universal Nunca te va a abandonar No, no No importa donde vos estés Nosotros si queremos Te podemos convencer Desde Argentina hasta Japón Se siente la misma explosión No importa donde vos estés Nosotros te vamos a acompañar En Argentina o en Japón Sin música sería un bajón Lo, 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 lo Conexión Tolerancia racial Integración mundial Ritmo de lujos y negro Con espíritu y el tal Mientras la Tokio suena No para de bailar Y con los decadentes Menos por menos es más Que suene México Que suene la cerdas Cultura sin frontera Mágica realidad Lo hacemos porque nos gusta Y no nos van a parar Si quieren que nos vayamos Llama seguridad Esta canción va a terminar Pero un mensaje le vamos a dejar Basta de guerras que haya paz Y que se escuche más es K No importa donde vos estés Nosotros te vamos a acompañar En Argentina o en Japón Se siente la misma explosión No importa donde vos estés Nosotros si podemos te podemos convencer En Argentina o en Japón ¡Feliz cumpleaños, Takehiro! ¡Feliz cumpleaños, Takehiro! ¡Feliz cumpleaños, Takehiro!